Música Hace 15 días hablé acerca de la resurrección Y estuve estudiando dos temas Y la verdad es que hice dos predicaciones Compartí una y hoy voy a compartir la otra Voy a hablar de Mateo 28 Estudié algunos textos cuando estuve trabajando en eso Y la verdad es que es muy alucinante Cuando me pongo enfrente de una palabra Oro y le pido al Espíritu Santo que me empiece a hablar La palabra de Dios es viva, es maravillosa Es lo más alucinante que te puede pasar en la vida No hay nada, ninguna droga lo supera Soy ex drogadicto, así es de que sé de lo que te hablo Y al estar viendo la escritura y empezar a leerla Es como que siento que empiezan a brincar algunas palabras Y Dios me empieza a hablar y me emociono y me apasiona Y le pido al Espíritu Santo que hoy pueda ayudarme para compartir esto En Mateo 28, la cita más de todo el capítulo La cita más común o más famosa es Mateo 18 Que dice, Jesús se acercó y le dijo a sus discípulos Se me ha dado autoridad en el cielo y en la tierra Y por tanto vayan y hagan discípulos a las naciones Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y enseñen a los nuevos discípulos a obedecer Todos los mandamientos que les he dado Y tengan por seguro que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos Este es el mensaje más importante de Jesús Es lo último que Él dice antes de regresar al cielo A regresar al Padre Pero la verdad es que a mí me gusta utilizar algunas versiones de Biblias modernas Como Nueva Traducción Viviente, como Lenguaje Actual, como NBI Y en todas dice la Gran Comisión Y no me gusta el título Y muchas iglesias lo utilizan Y lo voy a decir con respeto y temor de Dios Pero es una verdad Para manipular a la gente a que Hay que ir y compartir el Evangelio Y vamos a... Y hay como 486 mil 323 diferentes planes de evangelismo Y hay que crecer en la iglesia Y todo ese asunto, ¿ok? Pero la realidad es que yo lo que quiero hoy compartir contigo Es lo que sucede antes Porque muchas veces enseñamos acerca de un versículo en la Palabra de Dios Sacado de contexto Entonces todo mundo conocemos de memoria Mateo 28, 18 Es uno de los versículos más famosos Y hay que ir a las naciones y todo ese rollo Pero, para mí, fue una gran sorpresa Cuando empecé a estudiar y dije ¡Ah! Esto sucedió después de esto Y la verdad, lo confieso, no lo había notado Probablemente lo había leído, pero no lo había notado Mateo 28 está dividido en tres historias Como los chistes de primer acto Segundo acto Y tercer acto Y empezó a hacer efecto el café Entonces Yo me voy a concentrar más en el primer acto Voy a tocar muy rápido el segundo acto Y luego vamos a hablar del tercer acto ¿Estás conmigo? Voy a leer Mateo 28 La primera historia Que se llama La Resurrección de Jesús Después del sábado Al amanecer Del primer día de la semana Vinieron María Magdalena Y la otra María Para ver el sepulcro Y he aquí que hubo un gran terremoto Porque el ángel del Señor Descendió del cielo Y al llegar Removió la piedra Se sentó sobre ella Su aspecto era como de un relámpago Su vestidura era blanca como la nieve Y los guardias temblaron por miedo De él Y quedaron como muertos Me imagino a los dos así acostados Y No te muevas Ya viste al ángel Y se quedaron así Ya sabes Como si hubiera entrado alguien a saltar Y respondió el ángel Y le dijo a las mujeres No temáis Vosotras No temáis Vosotras Porque sé que buscáis a Jesús Quien fue crucificado No está aquí Porque ha resucitado así como dijo Venid Ve del lugar donde estaba puesto E id de prisa Y decida a sus discípulos Que ha resucitado de entre los muertos He aquí Va delante de vosotros a Galilea Allá le veréis He aquí Os lo he dicho Utilicé una versión Que se llama Reina Valera Versión actualizada Porque me gustó La forma como describe este hecho Entonces ellas salieron A toda prisa del sepulcro Con temor Y con gran gozo Y corrieron a dar las nuevas A sus discípulos Ah está en colores Que bueno Es que no había visto Ahorita les explico Y es aquí Que Jesús Le salió al encuentro Diciendo Os saludo Y acercándose Y acercándose ellas Abrazaron sus pies Y le adoraron Dile a la persona Que está a tu lado Lo adoraron Entonces Jesús les dijo No temáis Ahora dile a la del otro lado No tengas miedo No temáis Y Dad las nuevas A mis hermanos Para que vayan a Galilea Ahí me verán Ok Esta es la primera historia Del pasaje El segundo pasaje Se trata de Una Un Un Boicot Así le voy a llamar Y luego la tercera Es Mateo Vayan y hagan discípulos A las naciones Cuando estuve estudiando Empecé Que generalmente lo hago Si te das cuenta Con azul Está tres veces La palabra temor Está ahí Está en no temáis Temor Y más abajo Está temor No temáis Tres veces Habla La escritura De no temas Este es el mandamiento Que más se repite En toda la palabra De Dios No Temas Gran mensaje Y Estoy resaltando En amarillo Algunas cosas Que me llaman La atención Y en verde Puse Corrieron A dar las nuevas A sus discípulos Y luego otra vez Adelante Dice Id Y dar las nuevas A mis hermanos Desde esta parte De la escritura Ya está hablándoles El Señor De que vayan De que vayan De que les digan De que le chismen A la comadre Yo no sé Por qué Fueron dos mujeres Pero así lo voy a dejar No quiero perder Mi popularidad Ok No se enojen Conmigo Ok Me encanta Vamos a empezar A ver Lo primero Que yo resalté Es que hubo Un gran terremoto Entonces en este hecho Está marcado Por un evento Natural Y siempre En la palabra de Dios Podemos ver La manifestación de Dios O sea esto nos anuncia Que no es un hecho común Hay un gran terremoto Y de repente Viene un ángel Que mueve la piedra Dice que bajó Como rayo Está el ángel ahí Y me lo imagino Dice Dice la palabra de Dios Que la piedra Tenía unos sellos Y entonces el ángel Y tenía dos soldados Custudiándola El ángel Mueve la piedra ¿Por qué movió la piedra? Porque él quería dejar Al descubierto Lo que no estaba dentro Él quería enseñar Para que la gente Pudiera pasar y ver Que Jesucristo No estaba ahí Que Jesucristo No estaba muerto Que Jesucristo No estaba enterrado Que Jesucristo Había resucitado Y por cierto Cuando Jesús Resucita a Lázaro Lázaro sale Y le dice A ver Quítenle las vendas A Lázaro Quítenle todo Lo que tiene Porque supuestamente En esa época Embalsamaban al muerto Y lo vendaban Pero en este caso No hay nadie Que le quite las vendas A Jesús Porque Jesús Es la misma resurrección Jesús Es la resurrección Y ese domingo Hablé de las vestiduras Que estaban ahí Que tienen un significado Y este hecho Y este hecho Es un hecho Increíble Para tu vida Y para mi vida Este es el hecho De hechos El mensaje Lo que Jesús Logró hacer Por ti Y por mí Me encanta Cuando se menciona La palabra No temas Me encanta Porque entonces Jesucristo Perdón Primero El ángel Le dice a las mujeres No teman Y Jesús Cuando se las encuentra Vienen las mujeres Y Jesús Les sale al encuentro Y Jesús Les dice No teman Porque ¿Cómo sabe Que Jesús ¿Cómo sabe Jesús Que ellas Tenían miedo? Si habían visto A Jesús Resucitado Yo le hubiera Brincado Ahí al cuello Y lo hubiera Abrazado Y besado Y hubiera gritado Más que hoy Y le hubiera He dicho Vamos a tomar Un café Jesús Porque Jesús Le dice No teman Porque nuestra vida Está en gran medida Manejada por el temor Y obviamente Que él sabía Que tenían temor Esta semana Estuve dos días En la Ciudad de México Vuelo 60 O 70 veces Al año Ya soy un rollo Así medio Conocido En el asunto De lo que me sucede Y siempre tengo miedo Cuando vuelo Nos subimos En la Ciudad de México Para regresar Y dice el piloto Nos espera un viaje Con mucha turbulencia Les pido de favor Que se abrochen El cinturón de seguridad Y que no vayan A ir al baño Me abrocho Mi cinturón De seguridad Señor Tengo que predicar El domingo Acuérdate No seas malo Y empieza el avión ¿No? Y despega Entonces Estoy listo Esperando A ver a qué horas Viene la turbulencia Y el avión Sigue volando Y yo me asomaba A qué horas Viene la turbulencia Y 10 minutos Y no llegaba La turbulencia Y 20 minutos Y no llegaba La turbulencia Y 30 minutos Y yo esperando Que llegara La turbulencia 40 minutos Y dice el piloto Prepárense Vamos a empezar A descender Y yo esperando La turbulencia Y nunca llegó A la turbulencia Y entonces Pensé Que nuestra vida Es así Y estamos Esperando La turbulencia Estamos con temor Y eso nos impide Disfrutar De la vida Y luego pensé Dios La vida es como Un viaje en el avión Pero tú eres El piloto Y lo que importa Es lo que dices tú Porque seguramente Este piloto Que venía en el avión Era una persona Capacitada Y experto Y por algo Nos advirtió Pero no importa Lo que diga el piloto Importa lo que diga La naturaleza Gobernada por Dios Y en nuestra propia vida Importa lo que Dios Dicte Lo que Dios Diga Y si nuestra vida Se sacude Y se zangolotea ¿Qué crees? Dios es el piloto Que controla nuestra vida Y Él Nos sostendrá Y Él Nos sostendrá Y lo primero Que Dios quiere Enseñarnos A través de este capítulo Y hoy en nuestra vida Es No temas No temas Yo soy el Señor Estoy contigo No temas Me encantaba Lo que decía Sara Para el que cree Todo es posible Está en la Biblia Marcos Y por ahí es No me acuerdo El versículo Y la fe Es lo que es El motor De nuestra espiritualidad Y el temor Paraliza nuestra fe Si dejamos a un lado El temor Me encantaba La palabra de Sara El amor de Dios Llena Quita el temor El amor de Dios Quita el temor Para que podamos Confiar en un Dios Que está resucitado Que está vivo Que nos ama Y que quiere lo mejor Para nuestra vida Tenemos que vivir Pensando en eso Y después Y después más adelante Dice la palabra ¿Por qué buscas a Jesús Quien fue crucificado? Esta es una gran pregunta El ángel El ángel les pregunta ¿Por qué buscas a Jesús? Si fue crucificado ¿Por qué lo buscas? En Lucas Dice que las mujeres Habían preparado Un bálsamo Para ir a embalsamar Su cuerpo Yo estuve pensando Y yo creo Y yo lo hubiera hecho También Yo no me hubiera quedado Así Oye Nuestro maestro Dijo que iba a resucitar ¿Será cierto? Yo lo vi caminar En el agua Yo lo vi hacer milagros Yo lo vi sanar A las personas Yo lo vi resucitar A las niñas Yo lo vi Dijo que iba a resucitar A lo mejor Estaban María y la otra Platicando Sí, pero Resucitar está muy grueso ¿No crees? Vamos a ver Acompáñame Comadre Y fueron Yo pienso A comprobar Toda la palabra de Dios Es comprobable Todo Todo Y me encanta Me gusta usar La lógica bíblica Así le digo yo Porque aprendemos De una palabra de Dios Y tú y yo Tenemos que ponerla por obra Tenemos que comprobarla Y yo pienso Que ellas fueron Para comprobar Su palabra Y tengo dos citas Adicionales Porque Cuando tú y yo Seguimos a un Dios vivo Que es real Y que es verdadero Una de estas Es una favorita De Juan Pablo No sé si las tengo O no Y si no aquí Las digo yo Es Salmos 119-105 Esta me encanta Es una cita Favorita De mi brother Juan Pablo Tu palabra Es una lámpara Que guía mis pies Y una luz Para mi camino Tu palabra No la iglesia No el pastor No el canal enlace No mi marido No No Tu palabra Y tú y yo Tenemos que conocer La palabra Por eso los martes Voy a estar más lleno Que el domingo Porque lo que va a guiar Nuestra vida Va a ser la palabra De Dios Este es Uno de los grandes secretos De la vida cristiana Si tú y yo Conocemos Su palabra Vamos a poder Tener luz De nuestro camino Y la otra Proverbios 3 Reconócelo en todos tus caminos Y él enderezará tus sendas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal Porque será medicina Para tu carne Y refrigerio Para tus huesos Quise poner los versículos anteriores Pero quiero que veas el 8 conmigo Él y su palabra serán Medicina Para nuestra carne Y refrigerio Para Nuestros Huesos Ahí está La esencia Del poder De la palabra de Dios Me voy a brincar Dos citas más Gaby Ahorita me alcanzas El mensaje más importante De Jesús Es sin palabras Él ha resucitado Si Jesús resucitó Que por cierto Lo vieron más de 500 personas Y lo compartió hace 15 días Él es el dueño de la vida No hay muerte en Jesús Y Él puede resucitar Cualquier área de nuestra vida Y eso es sumamente poderoso Él venció la muerte Y resucitó Para resucitar nuestra vida Para resucitar nuestro espíritu Para resucitar nuestra relación con Él Para resucitar nuestro matrimonio Si tenemos un problema Si tenemos un problema con un hijo Nuestras finanzas La depresión El temor Si estás enfermo Dios Puede hacer cualquier cosa En nuestra vida Porque Él es la resurrección Y ese es el mensaje Más poderoso Que puede haber En Él Sin palabras Más adelante Vuelve a decir la palabra Hablar de temor Y dice que ellas dos salieron A corrieron A dar las buenas nuevas A los discípulos Fueron a ver que la tumba No estaba vacía Entonces yo creo que pensaron esto ¡Wow! ¡Si es cierto! Todo lo que dijo Jesús ¡Si es neta! O sea, todo lo que habló Fue verdadero Porque Jesús dijo muchas cosas Y si Jesús no hubiera resucitado Ahí hubiera terminado el mensaje Seguramente en esa época Hubo muchos profetas Muchos rabinos Muchos maestros Pero ninguno resucitó Por eso no conocemos La vida de ninguno Y seguramente muchos Fueron hombres muy buenos En el momento en el que Jesús resucita Cobra vida Cobra poder Cobra esperanza Y es verídica la palabra Y dicen ¡Wow! ¡Si es cierto! Y entonces salen corriendo Tú solamente corres en tu vida Por algo que te impacta Por algo que te motiva Por algo que te apasiona Una vez en Estados Unidos Tenía muchas ganas De ir a una iglesia Grande Muy grande Y me levanté Y tenía que manejar Tres horas Para poder llegar al servicio Entonces le dije a Sara Mi amor Yo necesito ir a esta iglesia Era la primera vez que iba Y este No voy a decir cuál Para que no se vayan para allá Entonces le dije Tenemos que levantar a las niñas Y las levanté Súper temprano Y ya Y salí Tres horas así Con una adrenalina Por llegar Todos los domingos Me levanto lleno De adrenalina Por venir a este lugar Cuando estudio La palabra de Dios Me siento Como Encafeinado Cuando venimos Los martes Sara y yo Venimos súper apasionados Y salimos Y no manches Qué padre Lo que Dios dijo Qué padre Lo que Dios nos enseñó Hoy esta palabra Poderosa Dios es real Dios es bueno Dios es fiel Tiene lo mejor Para nosotros Y nos anima Por eso es que Ellas salen corriendo Esta parte Me encanta Me fascina Se encuentran a Jesús Jesús le dice No tengan miedo Y Jesús viene No es cierto Ellas vienen A sus pies Y lo abrazan Necesito Actuar esto Ven por favor Párate Párate tú Ándale Si tengas miedo Baja las manos Pon tu celular En la bolsa atrás Te voy a lastimar ¿Estás listo? Se encuentran a Jesús En el camino Y tú salen Y se abrazan De Jesús Pero arriba Porque yo quería Hacerlo arriba Párate Abrázame Abrázame Y cuando tú Te abrazas De Jesús No hagas Eso es serio Es serio Ya es Pon las manos atrás Te dije Pon las manos atrás Cuando tú Te abrazas De Jesús Jesús te sana Jesús te ministra Jesús te anima Jesús te conforta Jesús Te restaura No hay nada más sanador En la vida Que un abrazo Abrázame 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 Y lo adoraron Lo adoraron Lo adoraron Cuando venimos A este lugar Y estamos En la presencia De Dios Lo adoramos Y Él nos abraza Y Él nos ministra Y Él nos sana Él nos restaura Nos infunde aliento Nos hace sentir Que no estamos solos Que Él está por nosotros Que Él está a favor De nuestra vida Ese Es Un Dios Vivo Que nos ama Por eso es que En el servicio O en la reunión La mitad Es adoración No es música De relleno Ni es para preparar Que vaya llegando La gente No Nosotros nos abrazamos A través de la adoración De Jesús Y lo amamos Y le demostramos Nuestro amor Y Él nos ministra Por eso es Que lo adoramos Y dad Las nuevas A mis hermanos Yo apunté Una nota personal Entonces dije Bueno y si yo hubiera Estado ahí Que onda Que hubiera pasado Con mi vida Si hubiera estado En la crucifixión Y hubiera visto Que Jesús murió Y hubiera visto Que resucitó No había internet No había teléfono No había periódico No había radio No había televisión Probablemente habría correo Claro porque se mandaban cartas Correo personalizado O sea lo llevaba Un mensajero Que hubiera hecho yo Yo hubiera dedicado Mi vida para hablar De Jesús Hubiera dedicado Mi vida entera Para Lo hubiera hecho Sara mi amor Tenemos nuestro negocio Lo vamos a cerrar Lo vamos a vender Y que vamos a hacer No se pero Nos vamos a ir Todos los días Afuera A decir a la gente De Jesús Que si era cierto Que si es nuestro salvador Que si es el hijo de Dios Que si es verdadero Que resucitó Que nos ama Que tiene lo mejor Para nuestra vida Yo me hubiera dedicado A hacer eso Por eso el evangelio Ha alcanzado A 2.3 billones De personas En el mundo Hoy Y Jesús nunca caminó Más de 300 kilómetros Nunca Uno De cada tres seres humanos En este planeta tierra Reconocen a Jesucristo Como su Señor Y su Salvador Porque es un hecho Increíble Es el hecho De hechos Históricamente Hablando Segunda historia Después de que sucede esto En el versículo 11 La historia se llama El soborno De la guardia Entre tanto Que ellas iban He aquí Que algunos De la guardia Fueron a la ciudad Y dieron aviso A los principales Sacerdotes De todas las cosas Que habían acontecido Ellos se reunieron En un consejo Con los ancianos Y tomaron Mucho dinero Mucho dinero Se lo dieron A los soldados Diciendo Decid Sus discípulos Vinieron de noche Y lo robaron Mientras nosotros Dormíamos Y si esto llega A oídos del procurador Nosotros Le persuadiremos Persuadiremos Y os Ya ves para que meto Los os Y os Evitaremos Problemas Ellos tomaron El dinero E hicieron Como habían sido Instruidos Ve este versículo Porque los judíos No creen en Jesús Y este dicho Se ha divulgado Entre los judíos Hasta el día de hoy Es una de las razones Siempre 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 Va a haber alguien Que esté en contra Del evangelio Va a haber alguien Que quiera desacreditar A Jesucristo Va a haber alguien Que quiera desacreditar A su iglesia Y aún Dispuestos A pagar Dinero Aún dispuestos A pagar dinero A veces me he enojado Cuando escucho Algunos programas De radio Y de televisión Hace poco Estaba escuchando uno Y sale el terrorista Que está dentro de mí Y ya no voy a ver La serie de Pablo Escobar Gracias a Dios Porque me ha afectado Se digo Deberíamos ir Y ponerles un bombazo No, no Me sale lo fanático Claro Porque Jesús Ha cambiado mi vida Yo era un alcohólico Yo era un drogadicto Estaba en un bote De basura Y hoy tengo La gracia Y la fortuna De poder estar aquí Hablando de Él Y por eso Es que me enojo Y no es cierto Claro que Jesús Es verdadero Hace muchos años Sara y yo Oramos por un miembro De la familia Que fue diagnosticado Con SIDA El evento más difícil Tal vez que hemos pasado Como familia Y Dios lo sanó Con exámenes antes Y con exámenes después Y ese es el Dios En el que yo creo Un Dios que ha sido palpable Que ha sido tangible Que es real Que es verdadero Que ha cambiado mi vida Que ha cambiado la vida De muchos de los que puedo ver aquí No vamos a hacer eso Ok Eso lo vamos a editar Lo de los bombazos Pero siempre va a haber alguien Que se oponga al Evangelio Y voy a la tercera parte Y a la tercera historia Entonces Viene la tercera parte Que se llama La Gran Comisión Me voy a regresar Un poco antes Porque tengo algo Que tengo que decir Los sacerdotes Fueron los que orquestaron esto A veces en la iglesia Adentro de la iglesia Hay gente que no quiere Que las cosas Se lleven a cabo A veces entre los mismos cristianos Nos estorbamos Algunos que son famosos Ponen una cosa en el Facebook Y hay como 856 mil comentarios Hablando negativamente de eso ¿Por qué no oran nada más? ¿Por qué no oran? Cuando alguien va a apalantar A una iglesia Y cuando va a hacer algo Los mismos cristianos Empiezan a decir Varias cosas De su currículum En contra Pablo dijo Si hablan del Evangelio ¿Qué más da? Déjalos Que hagan lo que quieran Si están hablando de Jesús Y el gran El gran demandamiento es Ir Vayan a ser discípulos Y entonces tú llegas de repente A tu iglesia Y llegas Pastor Yo quiero abrir una iglesia No Siéntese Calla Aprende Y escuche ¿Por qué? Oye yo quiero ir Se me ocurrió este plan de evangelismo Y quiero hacer esto O cosas ya más modernas ¿No? O hacer esto en redes sociales Voy a tener un canal No Eso es del diablo Perdóname Pero eso no es cierto Siéntete con la pasión Y con la libertad De ir Y hablar de Jesús Y yo estoy dispuesto A apoyarte siempre Juan Pablo y yo Y esta iglesia Y todos los que lideramos Estamos dispuestos A apoyarte siempre A veces vamos a poder Ir contigo Y a veces no Pero siempre te vamos a apoyar Siempre Porque esa es la esencia Del evangelio Tercera parte De la gran comisión Pero los 11 discípulos Se fueron a Galilea Al monte Donde Jesús Les había mandado Versículo 17 Cuando le vieron ¿Qué hicieron? Lo adoraron Estamos llamados A adorar Al Señor Pero algunos dudaron Hay dos cosas En mi vida Con las que yo batallo El temor Y la depresión Eso no me resta No me resta popularidad Porque nunca Es muy difícil Que escuches un pastor Diciendo que tiene miedo O que tiene depresión Pero esa es la neta Yo lucho con el temor Y la depresión Y a veces en mi vida No ha habido nada Que me sirva Más que estar Tres horas metido Y lo he compartido Escuchando La misma canción De adoración Que se repite Una y otra vez Y que se repite Una y otra vez Y que se repite Una y otra vez Porque a veces En nuestra vida Estamos en situaciones Tan difíciles Que ni las palabras Del pastor sirven Lo que necesitamos Es el consuelo Y sentir El Espíritu Santo Abrazándonos En nuestra vida Y la otra vez Me dijeron Que me van a regalar Un disco Porque piensan Que nomás Tengo esa sola canción Vamos a dar un disco Pastor Le dije No, si tengo más Pero pongo una Que me gusta Y estoy Y la repito Y estoy Y la repito Y estoy Por cierto Poncho no me has dado Mi disco Voy a terminar Podría predicar Otra hora aquí Le voy a pedir Le voy a pedir a Gaby Que pase Es normal Que en nuestra vida Estemos en una batalla Todos los que creemos En Jesús Entre la adoración Y entre la duda Escúchame No te distraigas Un día nos vamos a sentir Super cristianos Y otro día nos vamos a sentir Super mal Porque esa es nuestra vida Y ahí está escrito Y no pasa nada Absolutamente nada Aunque tú y yo Queramos darle la vuelta Demostrarnos ¿Qué te ha hecho? Invítame Cierra tus ojos Y escucha esta gran promesa Escucha esta gran promesa Dijo Jesús Al final de su mensaje Yo estoy con vosotros Todos los días Para que cada uno de mis hermanos Están aquí reunidos conmigo Y también yo Podamos sentir tu abrazo Que nos ama Que nos sana Que nos llena Gracias Señor Gracias Por hacer todo por nosotros Quédate con tus ojos cerrados Y escucha esta música Hay un ambiente espiritual increíble hoy Voy a pedir 30 segundos Al Espíritu Santo Que se mueva Tocándonos Abrázanos 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 Toca nuestra vida Señor Vamos a sentir tu presencia Espíritu Santo De maravillas Señor Saber que eres un Dios vivo Un Dios real Un Dios verdadero Toca nuestra vida Señor Abrázanos Gracias por ver el video